Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me está viendo mi nombre es Elizabeth y para los que no, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vengo a traeros mi rutina de limpieza facial actualizada. Ya en el canal tenéis un vídeo, que os lo dejaré por aquí, en el que enseñaba los productos de limpieza facial que yo utilizaba. Pero como últimamente he adquirido productos nuevos y he estado probando productos, pues he cambiado un poco lo que es la rutina básicamente en los productos. Y quería enseñaros y comentaros mi opinión sobre los productos que he utilizado. Esta rutina, claro, está indicada para la gente que tiene la piel como yo, que es una piel grasa. Ya para la piel seca, ya no puedo entrar ahí ni puedo aconsejaros, pero para todas aquellas que tengáis la piel grasa, pues estos son los productos que yo recomiendo y que estoy utilizando. Así que nada, si te interesa ver qué productos utilizo, quedaros a ver el vídeo dentro vídeo. Bien, para empezar fui a Iberroché porque estaba interesada en una cremita de la cara que había visto en el canal de Lyudmila, que os lo dejaré por aquí, que es el Liss Smile Style. Os aconsejo que os paséis por su canal porque de verdad la chica es estupenda, te pegas una pecha de rey con ella porque además es una chica súper positiva, súper alegre, sonriente y hace vídeos de maquillaje, saca productos de belleza. Y en uno de esos vídeos que yo vi de ella, pues aconsejaba esta cremita de Iberroché, que su marido la utilizaba porque también tiene la piel grasa y me aconsejaba que la utilizara porque me iba a venir genial. Así que fui a Iberroché y me compré, o sea, iba precisamente por la crema, pero vi un pack que estaba rebajado y que venía lo que es el gel de limpieza, el tónico y la crema. Y las tres cosas en teoría tenían un precio de treinta y tantos euros, pero me salía por 17,50. Así que digo, mira, como lo que quiero es probar es la crema y la verdad es que el tratamiento me venía bien utilizar un gel, que porque quería probar geles nuevos, digo, mira, porque compro lo que es el pack completo para probarlo. Este es el gel limpiador purificante, digamos que está indicado para pieles grasas, mixta grasa y según nos indica la parte de atrás, pues este es el gel fresco, libera la piel de su exceso de sebo y elimina suavemente las impurezas y los restos de maquillaje. La piel queda limpia y matificada, aplicar mañana y noche sobre el rostro húmedo y masajear suavemente después de aclarar. En los ingredientes, pues pone que su fórmula contiene más del 95% de ingredientes de origen natural y es fácilmente biodegradable, con 25% de plástico menos, bueno, eso ya es del tubo. Tiene polvo de terboreal reequilibrante y la verdad es que está súper bien. A mí me está encantando el gel, tiene una textura como muy acuosa y la verdad es que a mí me gusta. Este bote tiene 125ml, creo que su precio rebajado, o sea, solo el gel. En Iberoche creo que cuesta 4,25€, 4 y pico, cerca de 5€ más o menos. Y sin rebaja, pues la verdad es que cuesta bastante más. Pero la verdad es que con el pack, la verdad es que os lo aconsejo si todavía sigue la oferta, porque están muy bien las tres cosas de precio. Y la verdad es que yo el gel lo utilizo por la mañana, a veces por la noche, pero como tengo todavía el gel de Mercadona, que ya lo he sacado por aquí, entonces a veces utilizo este por la mañana y el gel de Mercadona lo utilizo por la noche o viceversa. Voy alternándolo, primero para gastar el producto y segundo para no acostumbrar la piel al mismo producto para que siga manteniendo el efecto. Porque si yo utilizo este gel siempre, acostumbro la piel y lo que hace es que al final el efecto se va perdiendo y no me hace tanta... No es tan efectivo, por así decirlo. Entonces pues yo no me gusta utilizar el mismo gel tanto por la mañana como por la noche, entonces lo voy alternando. Pero este lo suelo utilizar mucho por la mañana. Y la verdad es que, bueno, es de sebo vegetal, está súper bien, te deja la cara súper limpia y a mí la verdad es que me está gustando. Cuando te deja un frescor en la cara y sobre todo para la gente que tiene piel grasa, este es súper recomendado. Luego, a continuación, después del gel y de haberme aclarado la cara, utilizo una o dos veces por semana, dos veces por semana o incluso tres, porque esta mascarilla la verdad es que no es... verá que no agrede tanto a la piel. Es una mascarilla súper suave, esta me la enviaron de Dioven. La verdad es que está súper bien, la he utilizado ya muchísimo y la verdad es que me está encantando la mascarilla esta. Después de haberme aplicado el gel limpiador, pues lo que hago es que me he hecho esta mascarilla. Tiene la verdad que un... Es como si fuese un gel. Y luego tiene como una especie de granulito rojo, que digamos que es para esfoliar la piel, pero vamos, que no es una esfoliación muy profunda. Entonces por eso yo la utilizo incluso hasta tres veces por semana, porque la verdad es que me limpia bastante la piel. Lo que hago es que me la aplico y me la dejo unos 15 minutos. Entonces una vez que se seca, parece como que ha desaparecido, como si no lo tuviera. La verdad es que la mascarilla me está gustando bastante. Según nos pone en el envase, pues pone que es detoxificante, es esfoliante y purificante. Y tiene un 99,7% de ingredientes naturales. Este envase tiene 75 mililitros. Y nos dice eso, que apliquemos la mascarilla después de habernos enjuagado y limpiado la cara. Y nos lo dejemos 15 minutos. Y una vez pasados esos 15 minutos, pues nos lo retiramos con agua. Y la verdad es que está súper bien. A mí me está encantando la mascarilla y me la estoy aplicando, pues como ya he dicho, la verdad es que hasta tres veces por semana. Ya digo, no es una esfoliación muy profunda, pero lo suficiente a lo mejor como para limpiar más que el gel de limpiador normal que yo he enseñado. Así que yo lo recomiendo bastante. Está en Primor y en Drumi, creo que también lo tenéis. Creo que cuesta 1,99€ y la verdad es que es súper recomendable. Y después de la mascarilla lo que utilizo es el tónico facial, también de la gama de sebo vegetal, de Iberroche. También se puede utilizar como un agua miceral desmaquillante, incluso muchas veces por la noche, cuando a lo mejor no tengo ganas de tener la rutina esa de limpieza, pues lo que hago es que me quito el maquillaje con esto, me lo retiro todo, me enjuago la cara y a lo mejor me echo la cremita hidratante y ya está. Y la verdad es que te limpia bastante bien el maquillaje, te deja la cara súper fresquita, súper limpia. O sea, al igual que el gel limpiador que he enseñado, pues los ingredientes que tiene es con polvo de té boreal, con un 97% de ingredientes de origen natural y no tiene alcohol, que también es muy importante para la gente que tiene la piel grasa utilizar tónicos que sean libres de alcohol para que así no te produzca mucha más grasa, porque yo he utilizado tónicos que tienen alcohol y la verdad es que no me han ido bien porque me han sacado muchísimo brillo, mucha grasa. Entonces yo recomiendo los tónicos que sean suaves, que te refresquen la piel, que te limpien todo lo que es el resto de maquillaje o de impurezas que tengamos en la cara y que sea ligerito, que no contenga, como ya he dicho, alcohol. Este envase tiene 200ml, también además los olores que tiene esta gama de seo vegetal, tanto el gel, el tónico y la crema tienen un olor súper agradable. Yo es que es algo que también me gusta mucho en los productos que te dejen. Además, cuando ya te haces la rutina entera, te dejan un olor en la cara súper agradable, fresquito, de limpieza y la verdad es que es un tónico súper suave que a mí me está encantando un montón. Su precio no me acuerdo muy bien, pero no sé si rondaba los 6€ o cosas así. Creo que rebajado, ya si la rebaja no lo sé, pero como ya he comentado es mejor pillarlo de rebajo o que venga en un pack completo y la verdad es que súper recomendado este tónico. Y ya por último, cuando ya me he aplicado el tónico, pues me aplico la crema hecha también de seo vegetal, indicada para pieles grasas. Está, digamos, libre de aceite. Es una crema súper fresquita, muy ligerita, no es nada untuosa. O sea, el olor, como ya he comentado, es el mismo que del gel limpiador y del tónico. La crema, sinceramente, me está encantando. Su precio sin descuento y sin nada son de 8€ y pico, pero merece la pena bastante. Porque yo la he estado probando durante un par de semanas y la verdad es que me está viniendo genial. O sea, yo he notado unos cambios increíbles, sobre todo en la zona de los poros, como que se me han minimizado los poros. No sé si es una mezcla entre que al haber cogido más color en la cara o al haber estado también en la playa, que el agua del mar siempre me ha venido muy bien para la piel grasa. No lo sé si ha sido una mezcla de todo, pero yo tengo ahora la cara súper bien. Los poros, bueno, ahora mismo porque estoy maquillada, pero los poros súper minimizados. La piel, noto que por la mañana me aguanta muchísimo más durante el día, no me saca tantos brillos, me dura bastante más la piel sin la grasilla esa que me sale. Pero yo utilizo esta crema solo por la mañana. Porque por la noche, en ocasiones también la utilizo, pero la voy combinando con la cremita también de Mercadona Hidratante, que también la he sacado por aquí por el canal. La voy combinando, esta la suelo utilizar más por la mañana y por la noche la de Mercadona. Lo que pasa es que por la noche se necesita más un tratamiento más en profundidad, porque por la noche es cuando se genera más sebo. La piel genera mucha más grasa porque las glándulas sebáceas están mucho más activas. Entonces se necesita un tratamiento o un producto que actúe más en profundidad, como alguna especie de serum que regule la grasa. Entonces esta crema yo la recomiendo más por la mañana. Te deja la piel súper bien, súper lisita, matificada. A lo largo de los días, si eres constante y la utilizas, te minimiza los poros. De verdad que a mí esta crema me está encantando y seguramente repetiré con ella. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Esta ha sido mi rutina actualizada. Espero que os haya gustado. Contadme en los comentarios si tenéis la piel grasa, qué tipo de producto utilizáis y recomendarme algún serum o algún producto específico que sea para pieles grasas, que actúe más en profundidad por la noche. Porque tengo uno pendiente que es de la marca The Ordinary, que me lo recomendó también esta chica, Luz Mila, y que me decía que el serum también actuaba para lo que es eliminar manchas, regulaba el sebo y que era para por la noche. Lo que pasa es que todavía estoy ahí buscando a ver si hay algún producto que me actúe bastante en profundidad. Así que si sabéis de algún producto que estéis utilizando para por la noche, que os vaya bien y que os regule bien la grasa, pues dejádmelo en los comentarios. Así que nada, os invito a que le deis a me gusta al vídeo, a que os suscribáis a mi canal para no perderos los próximos, que activéis la campanita y nos vemos pronto con un nuevo vídeo. ¡Adiós!